Encontrarse con el triunfo en casa, ¿qué falló hoy anteriormente? Hay fallado, hay un gran rival que juega muy bien el fútbol. No es fácil, es un primer partido. Al final, los últimos 10 minutos, por un hombre menos, tuvimos que regresar un poco y quedar con el equipo un poquito atrás por la exclusión. Y bueno, no hay nada que reprochar. Un partido difícil, complicado. Ahora, a recuperar estos puntos contra Chivas en la próxima semana. El tema también es de sumar de nueva cuenta una exclusión, hay bajas correciones. ¿Qué tanto se puede afectar en este calendario que se viene con Chivas, con Tigres? Claro, perfecto, porque son jugadores importantes, ¿no? El hecho de que Juan puede ser fuera. Veneces también, pero al final nosotros tenemos otro punto, tenemos un funcionamiento y no podemos estar apegados a individualidades. Sería muy bueno que ellos estuvieran con nosotros, pero es parte. Tenemos un grupo que puede sufrir y hay que mantener la cara arriba. No hay nada perdido, mucho por el contrario, ¿no? Sabemos que es importante estar bien, es importante ganar, pero igual no te sirve mucho hacer un gran torneo y salir en liguilla como salimos del torneo pasado, ¿no? Entonces, por supuesto que queremos hacer la mejor labor posible y calificar en la mejor posición posible. Pero vamos a seguir trabajando para mejorar y poder buscar estos tres puntos que no miraron hoy. Están en octavo lugar de la tabla general, siguen dejando los puntos en casa. ¿Cómo calificar esta primera parte del torneo y cómo afrontar lo que viene en la segunda parte? Con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y, como te lo dije, sabiendo que ahora viene la segunda parte del torneo, hay muchas cosas por adelante y que este equipo tiene mucha calidad y tiene mucho potencial para poder lograr una calificación. Es una zona muy importante para nosotros y, después, entrar en Puerto Madriguilla, que es nuestro principal objetivo. Gracias.